Consternación en Haití y a nivel internacional por el magnicidio esta madrugada del presidente haitiano Revenel Moïse en un ataque perpetrado en su casa por un comando armado. El ataque del que también resultó gravemente herida la primera dama, Martín Moïse, ocurre en medio de una profunda crisis política y genera un vacío de poder, ya que mientras el canciller Claude Joseph ha fungido desde abril como primer ministro interno, el propio mandatario acababa de nominar a otro jefe de gobierno. Joseph indicó en un mensaje a la nación que permanecerá al frente del gobierno y declaró estado de sitio. Mientras en el país, el gobierno dominicano cerró todos los pasos fronterizos, acuarteló al personal del CESFRON y comenzó a reforzar la vigilancia en la línea limítrofe, uno de los helicópteros que participaba en los operativos estrelló sin que se registraran heridos. Tenemos una amplia cobertura en equipo y vamos a iniciar con Nairobi Viloria en vivo desde el paso fronterizo de Jimaní, el más cercano a la capital haitiana. Nairobi, buenas tardes, pasamos contigo. Gracias, en efecto, una tranquilidad atípica se vive aquí en la frontera de Jimaní y es que fue cerrada, como dispuso el presidente de la República, desde tempranas horas de este miércoles. Como pueden observar, la seguridad en esta puerta del paso fronterizo se encuentra redoblada en el día de hoy por parte del CESFRON y también del cuerpo militar. Pero no solamente en este paso, toda la línea limítrofe está bajo una observación especial, con bugis, drones y también patrullas motorizadas. Todo esto para garantizar la seguridad en la zona fronteriza de Jimaní, que cabe destacar, es el paso fronterizo más cercano a Puerto Príncipe, donde ocurrió el magnicidio. Así que la seguridad en toda la zona debe ser especial, además de redoblada. Cabe destacar que en el día de hoy, cuando inició la operación Gavión, que es la empleada por los cuerpos castrenses, donde helicópteros viajaron desde Santo Domingo hasta llegar a Jimaní, como parte del patrullaje aéreo en toda la zona, se precipitó a tierra cuando se disponía a aterrizar aquí en Jimaní, lo que provocó un incendio en la aeronave, que fue sofocado por los bomberos de esta provincia, sin que hubiera daños humanos ni personas heridas. En este momento también acaba de iniciar una reunión con la Mesa Interinstitucional de Seguridad de Jimaní, que está integrada por todas las autoridades provinciales y que busca con ello tomar las medidas de seguridad que van a implementar en la provincia de manera particular. Una de las propuestas es que inicie el toque de queda hoy aquí a las 6 de la tarde, contrario a lo que se había propuesto ya, de que en todo el país el toque de queda iniciaría en horario extendido a las 10 de la noche, pues aquí se busca que inicie más temprano para poder tener mayor control del flujo de vehículos y de la población en general. Repito, tranquilo, que en la región de Jimaní es lo que se vive, mucha seguridad, pocos ciudadanos haitianos y dominicanos en toda la zona, es el panorama que tenemos aquí en esta frontera. Nosotros continuaremos el recorrido, inmediatamente las autoridades concluyan su reunión y tomen las decisiones. Volveremos a conectar con ustedes en vivo desde esta provincia. Es la información que tengo, retorno al estudio. Nairobi, gracias por tu reporte en vivo desde el paso fronterizo de Jimaní. Y a propósito del tema, es nuestra pregunta de Twitter en el día de hoy. Queremos saber usted qué opina sobre la situación en Haití tras el asesinato del presidente Erobenel Moïse. Por favor, no olvide responder con la etiqueta opinese y le pedimos que lo haga sin insultos, sin difamaciones y sin injurias. Continuamos con esta cobertura y nos vamos a Elías Piña, sede del puesto interagencial de gestión coordinada de frontera en Carrizal, donde las puertas limítrofes en Haití están cerradas. Peter Pablo Mateo nos amplía desde el paso fronterizo. Adelante, Peter. Gracias, buenas tardes. La frontera luce totalmente en calma durante este miércoles. En estos momentos no se registra ni entrada ni salida de ciudadanos desde la República Dominicana hacia Haití y desde Haití hacia suelo dominicano. Para allá con agua, pero lo apió ahí y no se puede cruzar nada. Los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza están apostados en lugares estratégicos en aras de controlar cualquier situación. En la ciudad de Comandador, en Elías Piña, el tránsito luce normal. Mientras tanto, los comerciantes, muchos comerciantes, se encuentran apostados a la entrada de esta zona fronteriza. No está entrado ni saliendo. Yo no le comento que están todas las mercancías ahí. La puedo enfocar para que la vean. Agentes de la Policía Nacional también son observados en esta zona fronteriza. En estos precisos momentos sobrevuela por los aires un avión con rumbo hacia el vecino país de Haití tras la muerte del presidente de esa nación, Jovenel Moïse. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias. Peter, gracias. Nos vamos ahora a Dajabón, donde además del cierre de la frontera y el incremento de la vigilancia, las autoridades cancelaron todas las actividades comerciales del mercado binacional. César Montesinos nos amplía desde la zona fronteriza de Dajabón. César, buenas tardes. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, la situación es de suma tensión tanto en el vecino país de Haití como aquí en la parte de la frontera. Desde las tempranas horas donde se supo la información que en la madrugada de hoy fue asesinado por un comando especial que llegó a su residencia. El presidente Jovenel Moïse y otras personas que se encontraban en esa casa, lo que ha provocado que las autoridades dominicanas hayan tomado la decisión de cierre de frontera totalmente y refuerzo de la misma a nivel militar. Siempre cuando hay problema en Haití, este es el fundillo de los haitianos. Mientras que algunos dominicanos llegaron desde tempranas horas diciendo que allá la situación está muy tensa. Ellos dijeron que si los haitianos no salían, ellos, los dominicanos tampoco. Entonces estábamos nosotros dos solamente y yo tenía temor de que me fueran a agarrar. Fue consejos sabios que nos dijeron que tenemos que salir porque uno no sale de la incertidumbre que está viviendo del otro lado. Entonces preferimos salir para evitar cualquier inconveniente. Mientras que esta parte de la zona fronteriza aquí en el Puente Internacional ha sido visitada por algunas autoridades, tanto el director del Sesbrón, aunque no quiso manifestar ningún tipo de declaración, el general Rizé Cabreja, así como el síndico Santiago Riverón han estado aquí en este día. Para que se cumpla lo que es el cierre total de la frontera, como lo ha dispuesto nuestro señor presidente. El mercado está cerrado, lógicamente suspendido, hasta que las cosas no se tranquilicen aquí en este pueblo fronterizo. Los haitianos en su mayor parte han estado rehuyendo a los medios de comunicación para no hablar del asesinato de su presidente Jovenel Moïse en la madrugada de hoy. No quieren hablar de este tema, pero hasta ahora se mantiene la tranquilidad aquí en la parte fronteriza de Dajabón y otras de la frontera dominico-haitiana. Le mantendremos informado a través de Noticias S.I.N. y los distintos boletines, así como las emisiones de este noticiario. Es toda la información que tengo desde el Puente Internacional entre Juana Méndez y Dajabón. Regreso con ustedes a los estudios. César, gracias. Así es. Así como ya habíamos mencionado, el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, declaró el estado de sitio y aseguró que la seguridad del país está bajo control. Joseph hizo el anuncio de una declaración televisada rodeado del director de la policía, Leon Charles, y otras autoridades, después de presidir un consejo de ministros extraordinario. Mediante el estado de sitio, el gobierno otorga facultades especiales a las fuerzas de seguridad para los actos de represión. Durante el estado de sitio quedan en suspenso las garantías constitucionales con mayor o menor extensión. Tras el magnicidio, las calles de Puerto Príncipe pararon su tradicional bullicio y este miércoles lucen completamente vacías con negocios cerrados. En los alrededores de la céntrica plaza Campo Marte, cercana a lo que fue el Palacio Nacional, la policía estacionó patrullas a media calle para bloquear el tránsito. De acuerdo con imágenes de la emisora Telepacific, toda la capital se encuentra en calma con muy poca gente en las calles, donde de manera ilusual no hay tráfico vehicular. Y en el país, el presidente Abinader se reunió esta mañana de urgencia con el canciller y los mandos militares. De inmediato ordenó el despliegue de las fuerzas de seguridad en operativo por aire, mar y tierra para reforzar la seguridad en la frontera ante posibles disturbios. También la Junta de Aviación Civil anunció la cancelación de todos los vuelos programados para este miércoles entre el aeropuerto de Ligüero y Puerto Príncipe, luego de que la terminal aérea de la capital haitiana fuera cerrada. La zona donde vive el gobernante en el ensanche La Julia fue cerrada con patrullas policiales. Rocío Quiroz está en vivo desde el Palacio Nacional con más información sobre el tema. Adelante Rocío. Así es, muy buenas tardes. Desde tempranas horas de este miércoles, el presidente Luis Abinader ha estado dando seguimiento de cerca a todos los acontecimientos ocurridos en el vecino país de Haití. Y los altos mandos militares activaron el plan de contingencia Gavión, que busca reforzar la frontera dominico-haitiana ante posibles hechos que atenten contra la seguridad y la soberanía nacional. Las unidades tácticas militares fueron desplegadas desde la sede del Ministerio de Defensa, donde el jefe de Estado sostuvo un encuentro de urgencia con los altos mandos militares y el ministro de Relaciones Exteriores en el marco del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, a los fines de trazar la estrategia a seguir, pues en un acontecimiento como este, que creará desestabilización en la vecina nación de Haití, que ya estaba sumida en una crisis política y social. La noticia de la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero del 2017, ha causado una conmoción nacional y aquí en el Palacio Nacional, a través de las redes sociales, el primer mandatario se ha manifestado condenando los hechos que calificó como un atentado contra el orden en Haití y en toda la región. El mandatario dispuso además el cierre de todos los puntos fronterizos de República Dominicana. El jefe de Estado tenía una agenda que pretendía agotar durante este miércoles, sin embargo, todo fue cancelado hasta este momento, excepto por la alocución que está prevista para esta noche, donde se hablaría sobre la posible desescalada del toque de queda. Hasta el momento no tenemos confirmación de si esta alocución continúa en pie, pero estamos pendientes de todos los detalles que puedan emanar de esta fuente palaciega. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes. Rocío, gracias. Y la consternación también se apodera de la comunidad haitiana en Santo Domingo, que teme por la seguridad de sus familiares en el vecino país. En tanto, el embajador de Haití en República Dominicana garantizó que la seguridad en su país está bajo control. Jessica Perán nos tiene más detalles en directo desde la sede diplomática. Buenas tardes, Daisy. Gracias, así es. De acuerdo con el embajador haitiano en el país, en las próximas horas se rendirá un informe sobre el asesinato del mandatario de ese país ocurrido a la madrugada de este miércoles. Indicó que la presidencia interina la asumió el primer ministro Claude Joseph y que esta mañana este se reunió con el Ejército Nacional para tomar medidas ante lo ocurrido y evitar caos. Explicó que hasta el momento solo saben que el grupo de hombres que cometió el magnicidio hablaban inglés y español. Un golpe fuerte y tengo fe que no es un acto que se va a quedar impune porque la justicia tiene que responder. Se ha dicho claramente que personas, testigos de lo que pasó, expresaron que escucharon voces hablando inglés y español, lo que significaría que podían, entre estas personas que cometieron este crimen, que participarían extranjeros que hablan de estos sitios. Asimismo indicó que la primera dama se encuentra ingresada en un hospital de Puerto Príncipe tras ser gravemente herida durante el atentado y sus hijos se encuentran bajo protección. De su lado, haitianos residentes en el país se mantienen consternados y apostados en las imitaciones de la embajada en busca de respuestas. El magnicidio del presidente de Haití, Juvenel Moïse, asegura sentirse atemorizados por la seguridad de su familia que reside en el vecino país. Yo me sentí desbalastado, no tengo animado de trabajar. Ya me yo sentí malo yo. Sí, yo tengo mucho dinero ahora, para que si el presidente tengo seculurado, ser muerto, ir yo. Hace mucho que yo estaba amenazando al presidente. El diplomático haitiano en el país agregó además que trabajan en restablecer la paz en Haití y realizar las elecciones para elegir a un nuevo presidente. El embajador haitiano pidió a sus paisanos mantener la calma al tiempo que garantizó dar con los responsables de asesinar al presidente, Juvenel Moïse. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. El obispo auxiliar de Santiago, Tomás Morel, calificó como preocupante la situación del vecino país. Pidió tomar medidas para que la crisis no afecte a República Dominicana. El sector empresarial de Santiago también manifestó su preocupación. Es el país vecino, hermano, y tenemos una gran población de hermanos haitianos viviendo aquí en el país. Otra, el comercio también entre Haití y República Dominicana, que es una gran ayuda de ambas partes, también se ve mellado. Y sobre todo, lo que pasa en Haití repercute también en nuestro país. Porque tenemos un comercio bilateral, ya hoy se está procediendo al cierre de la frontera, lo cual impactaría negativamente el comercio nacional. Esperemos que esta situación se pueda resolver a la mayor brevedad este conflicto político que existe en nuestro hermano país. Monseñor Morel habló durante el anuncio de las fiestas patronales de esa ciudad, que se desarrollarán de manera virtual debido a la pandemia. Presidentes y representantes del gobierno han expresado sus condolencias a la familia del presidente Jovenel Moïse al tiempo que han condenado la acción y solicitado ayuda a los organismos internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó mediante un comunicado de prensa que estamos consternados y entristecidos al enterarnos del horrible asesinato del presidente Jovenel Moïse y del ataque a la primera dama Martín Moïse de Haití. Condenamos este acto atroz y le envío mis más sinceros deseos de recuperación de la primera dama Moïse. Estados Unidos ofrece sus condolencias al pueblo de Haití y estamos listos para ayudar mientras continuamos trabajando por un Haití seguro y protegido. En cambio, Andrés López Obrador, presidente de México, envió sus condolencias y abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país. Al comenzar su conferencia de prensa diaria, dijo que es algo que lamenta mucho. Abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y de su esposa. También Iván Duque, presidente de Colombia, escribió en Twitter, rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo de Colombia. Respaldamos las instituciones y la democracia y solicitamos a la Organización de Estados Americanos una misión urgente para proteger el orden democrático. También Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, escribió en su cuenta, Condeno firmemente el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Nuestras condolencias a su familia y nuestra solidaridad con el pueblo haitiano. Hacemos un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas para encontrar una salida a la grave crisis que vive el país. Y Miguel Díaz Canel, representante gubernamental de Cuba, expresó, Lamentamos profundamente el fallecimiento del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse. Condenamos enérgicamente el hecho violento que causó su muerte. Enviamos nuestras condolencias a familiares y al hermano pueblo haitiano. Hacemos un llamado a la paz. El Consejo Permanente de la OEA convocó a una sesión virtual urgente para analizar esta tarde la crisis en Haití. Además, el secretario general del organismo, Luis Almagro, condenó el magnicidio en esa nota de prensa e indicó que este es un ataque que enfrenta al conjunto de la comunidad de naciones democráticas representadas en la OEA. Al expresar sus condolencias al pueblo haitiano, Almagro indicó que los asesinatos políticos no tienen lugar en una democracia. Llamamos a poner fin a una política irresponsable que amenaza con hacer fracasar los avances democráticos y el futuro del país. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también condenó el magnicidio y dice que los responsables deben de ser llevados a la justicia.